Para el gerente del segundo usuario más importante del puerto de Barranquilla, es indispensable que las condiciones en el canal de acceso sean confiables. El tema de una APP bien definida, bien estructurada, que permita garantizar en el mediano y largo plazo unas buenas condiciones en el canal de acceso y en el corto plazo la permanencia de una draga. Aunque sus embarcaciones no se han visto afectadas, cada vez que baja la profundidad del río Magdalena, la firma reconoce el perjuicio que reciben otros buques. Obviamente hay un impacto en los costos, tanto para los navieros como para los recibidores de la carga y de igual forma los terminales terminan viéndose perjudicados por no poder prestar unos servicios óptimos. Esta empresa norteamericana que opera en el sector marítimo y logístico sirve a destinos en Centroamérica, las islas del Caribe y el norte de Colombia, en conexión con un puerto en Florida.